Muchas gracias por estar junto a nosotros en esta nueva entrega de entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de ciencia y también esta apasionante tarea y desafío que consiste precisamente en difundir y divulgar conocimientos de forma cercana y proxémica con la ciudadanía para dejar mensaje y también aportar al desarrollo del conocimiento. Y por eso vamos a tomar contacto junto al doctor en ciencias y gano de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, Andrés Gomberoff, quien, voy a guardar ahí mi teléfono, para mostrarles este libro que es El Instinto Científico, que lo están viendo allí ya en detalle, y que nos invita a un viaje intelectual para precisamente abordar a la ciencia como eje central del desarrollo occidental, pero también para desmitificar otros tipos de conocimientos derivados del desarrollo de la sociedad. Es un apasionante escrito, hecho por Andrés, quien ya va a estar en contacto junto a nosotros y nos va a contar todos los detalles sobre este nuevo libro. Andrés, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Cristian. Muchas gracias por esta invitación. Estoy mostrando ahí, justamente en pantalla, este libro. Andrés, cuéntanos de qué se trata, de dónde surge la idea y con qué nos vamos a encontrar en estas páginas. Bueno, Cristian, este es un libro que trata de un poco mostrar en qué consiste el pensamiento científico. Normalmente esa es una tarea que han asumido siempre los filósofos de la ciencia, los epistemólogos. Y este es un libro que trata, a través de la práctica, del ejemplo y de historias, mostrar un punto de vista desde los practicantes de la ciencia. El libro parte básicamente de la constatación en pandemia del peligro del pensamiento no científico y de la pseudociencia, que usualmente siempre yo la vi como un divertimento, una extravagancia. Veíamos terraplanistas, horóscopos, no sé, ese tipo de cosas. Pero en pandemia los movimientos antivacunas surgieron y hicieron algo que no se me habría ocurrido, que es transformar la pseudociencia en una enfermedad mortal. Murieron cientos de miles de personas que podrían haberse salvado solo por no haberse vacunado y muchos de ellos quizás escuchando a personas que ya no solo estúpidamente, sino que irresponsablemente llamaban a no vacunarse. Entonces la pregunta es por qué, por qué surgen ideas equivocadas, malas ideas y se perpetúan. Es una interesante reflexión la que nos comenta Andrés, considerando que efectivamente esta situación generó miles de decesos a nivel mundial, pero que también al mismo tiempo le dieron mucha más relevancia a la ciencia en el día a día. De hecho, la posibilidad de que hayamos podido retomar la vida en términos normales se dio a la implementación de las vacunas y eso tiene su origen científico evidentemente allí. Entonces, ¿para ti es fundamental este punto del siglo XXI como un punto de inflexión para decir la ciencia es necesaria no solamente para el desarrollo de un país, sino que también para nuestro propio bienestar? Bueno, yo creo que eso ha sido siempre correcto. La ciencia es parte esencial, eso es lo que quiero mostrar en el libro, es parte esencial de la naturaleza humana. La ciencia es un instinto, o digamos, no la ciencia, pero el pensamiento científico que es responsable de la ciencia es algo que viene desde cada una de nuestras células, instinto en el sentido que está en nuestro vocableado cerebral, instinto como el instinto de alimentarse, el instinto de reproducirse, que son instintos básicos que permiten que nuestra especie exista. Y la ciencia también es un instinto, porque es la forma que nosotros cotidianamente nos desenvolvemos. Einstein tenía una famosa frase que yo te diría que es el origen de este libro, que decía que la ciencia no es otra cosa que el refinamiento del pensamiento cotidiano. Entonces, cuando uno actúa no científicamente, está actuando en contradicción a lo que ocurre todos los días. Entonces, la pseudociencia o el pensamiento no científico no tiene que ver con ignorancia, sino que más bien es una represión activa, cultural, de un instinto que tenemos todos y que, por lo tanto, todos podemos practicar y entender. Sí, es muy interesante también aquello, Andrés, porque dentro del relato que tú ofreces, vamos desde el origen, la ciencia innata, inventando el universo, el arte milenario de engañarse a uno mismo. Y allí me llama la atención lo que mencionaba al final, que es esta pseudociencia o un conocimiento del pensamiento mágico, por ejemplo. Tengo entendido que esto lo vas contando con ejemplos como la existencia de los terraplanistas, por ejemplo, y también asociado a esta cantidad de información que tenemos en la actualidad con diversas anécdotas. ¿Cómo es el relato con el que nos encontramos finalmente en el libro? Sí, el libro es un libro para todo público que está construido en base a ejemplos, anécdotas, historias que vienen de la ciencia, vienen también a veces del arte. El terraplanismo es un ejemplo que uso mucho porque es como el átomo del pensamiento no científico. Es algo demasiado absurdo y demasiado sencillo, pero eso es un extremo, porque el pensamiento anticientífico nos lleva desde el terraplanismo, que es absurdo, homeopatía, horóscopos, hasta cuestiones súper sofisticadas, que tienen implicancias en nuestra vía política, en el escribir una constitución, en la institucionalidad científica, en cómo otorgamos fondos para la ciencia, qué medicamentos compramos en la salud pública. Entonces, el pensamiento no científico está en todas partes. Y el pensamiento científico, por el contrario, es la base de una mejor vida, y incluso de la democracia. La vida democrática está muy ligada al pensamiento científico. Y todo eso con ejemplos, con ejemplos y con historias. Claro, ahí estamos viendo nuevamente la portada de este libro, que ofrece una ilustración bien llamativa. ¿Qué es lo que vemos precisamente ahí, Andrés? No, esa es la absoluta libertad de los extraordinarios diseñadores que tiene Penguin Random House, en este caso Victoria Gallardo, que hizo una estupenda portada, pero una portada abstracta y libre. Muy, muy bella por lo demás. Ahora, Andrés, me gustaría preguntarte tu opinión con respecto al incentivo de la ciencia a nivel nacional. Sabemos que hay compromisos incluso gubernamentales de destinar el 1% del PIB a esta arista del conocimiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo evalúas la situación actualmente? Si efectivamente hay un auge o no, sobre todo en el mundo post-pandemia. Bueno, yo no hablo demasiado de eso. Yo creo que hay un peligro en la institucionalidad científica que va mucho más allá del financiamiento. Si bien es cierto que el financiamiento es bajo en términos porcentuales, tampoco es tan fácil subirlo, porque no solo es un problema del gobierno, cuando se habla de un 1% o de un 4% en algunos países desarrollados, son contribuciones que vienen de distintas partes y en general y principalmente del mundo privado. Entonces, el financiamiento en realidad no es el origen de la buena ciencia, sino que más bien al revés, es la consecuencia de un encuentro entre distintos mundos, que es lo que nos está faltando probablemente en nuestro país, donde vemos muy pocos científicos que son parte del mundo productivo, del mundo político y también vemos un sistema universitario tremendamente conservador que está uniformado por agencias acreditadoras, por los rankings que los seguimos de manera religiosa. Hay muy poco espacio para la real innovación que es el germen finalmente de la buena ciencia. Así que yo creo realmente que más que concentrarnos en el financiamiento, nos tenemos que concentrar en cómo permitir que la buena ciencia surja más allá de todos estos uniformes, rankings y solemnidad, que es a lo que me refiero en el último capítulo del libro, que se llama El enemigo de adentro. Bueno, absolutamente, que incluso al parecer tiene una versión hasta Orson Welles y los recursos humanos. Andrés, te queremos agradecer, aquí lo estamos mostrando nuevamente, ya lo sabe, el instinto científico de editorial debate en distintas librerías de nuestro país para inmiscuirse, para conocer y para también generar precisamente debate en torno a la importancia del instinto científico. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian, por la posibilidad de mostrar este trabajo. Espero que les guste a todos, el libro es para todo público, es una reflexión totalmente general. Así que espero llegar al instinto científico de todos los telespectadores. Muchas gracias. Está muy bien. Ya lo sabe, aquí está. Para que lo pueda disfrutar en estos días para muchos de descanso durante este periodo de vacaciones. Usted sigue a la compañía de nuestro canal, nosotros nos vamos a volver a ver en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.